El ultimátum es que si el 17 de agosto no se han quitado el 50% de los privilegios los señores trabajadores y directivos del acueducto, nos toca hacer una empresa paralela. Empresa paralela es dejar el cascarón ahí y hacer otra, y el que quiera pasarse para acá se pasa con condiciones de trabajo normales, con prestación. Lo liquidamos y queda para la casa. ¿Eso es para todos, para todos, trabajadores y las directivas? Para todo el mundo. Pueden tener 50 sindicatos, eso no pasa nada. Que sigan en el sindicato la que no tiene plata.